Un coche puede ser caro o barato, puede ser rápido o lento, puede ser bonito o feo, pero erótico. Yo soy Lady Speed y hoy nos ponemos al volante del Ferrari BB512. ¡Suscríbete al canal! Segundo Ferrari que pasa por el canal, y la verdad que yo a este ni lo vi venir, porque lo normal hubiera sido traer un Ferrari más asequible, dentro de lo asequible que puede ser un Ferrari, como por ejemplo un 360 Modena, un F430 o incluso un FF, pero un BB512 del que se fabricaron menos de mil unidades hace más de 40 años, es una suerte traer esta belleza al canal. Y hablando de belleza, quizás deberíamos ponerle a este vídeo un más 18, o dos rombos rojos, porque lo que hoy os voy a enseñar no es apto para todos los públicos. Enzo Ferrari era una persona seria, terca, de ideas y creencias fijas, y una de sus creencias defendía que los caballos debían tirar del carruaje, no empujarlo. Este planteamiento tan bucólico y romántico se empezaba a quedar técnicamente obsoleto a finales de la década de los 50, momento en que Ferrari perdía su dominio en la Fórmula 1 frente a los nuevos monoplazas de motor central. Los garajistas, que era como despectivamente se conocía a las escuadras británicas con pocos recursos, no tenían la capacidad de crear ni tan siquiera sus propios motores. Pero gente como John Cooper o Colin Chapman hacían de la necesidad una virtud, y experimentaban con nuevos reglajes o mejoras aerodinámicas. En 1958, el Cooper T43 se convirtió en el primer monoplaza de motor central en ganar un gran premio de Fórmula 1. La potencia ya no era el factor principal para vencer. Esto obligó a la escudería a presentar en 1960 el Ferrari 246P, el primer monoplaza de la firma con motor trasero. Pese a que solo disputó dos carreras, fue la base para el Ferrari 156 Sharknows, con el que la escudería volvía a vencer en 1961. Esta disposición mecánica se extendía a la otra competición importante para Ferrari, las carreras de resistencia. Los sport prototipos de Le Mans, como el 250P de 1963, demostraron ser igual de competitivos que los monoplaza, conquistando la prueba francesa ese mismo año. Estaba claro que el motor central trasero era el camino a seguir por los coches de competición. Pero, ¿qué pasaba con los de calle? A estas alturas nos voy a contar la conversación que tuvieron Il Comendatore y un vulgar fabricante de tractores. Un tal ferrucho Lamborghini que se pensaba que podía enseñarle a Enzo a fabricar coches. El problema es que el Lamborghini pensaba bien, demasiado bien. Tanto que el Miura con su V12 en posición central transversal fue un golpe sobre la mesa que hoy aún resuena. Enzo Ferrari dio su brazo a torcer, pero no del todo, a medias. Los primeros coches en salir de Maranello con el motor en posición central lo hicieron bajo la marca Dino. Los 206 GT y los 246 GT, con su V6 detrás de los asientos, no lucía ni el cabalino rampante. Porque para Enzo, un verdadero Ferrari debía de llevar el motor delante. Y además, alegaba que un coche de calle con motor central sería difícil de llevar por sus clientes y que estos no aceptarían una disposición mecánica así. Una serie de excusas que no acababan de calar entre sus ingenieros que sabían que el camino a seguir pasaba sí o sí por trasladar el motor a la parte trasera. Para colmo, a Ferrari no le quedó otra opción cuando en el año 1971 la Lamborghini presentaba el espectacular prototipo del Countach. La respuesta de la firma de Modena llegaba dos años después. En 1973 nacía el 365 GT4 BB, el primer Ferrari de carretera con motor central. Su diseño, obra de Leonardo Fioravanti, que pertenecía en aquel momento a Pininfarina, era sencillamente espectacular y tan perfecto que se mantuvo sin apenas cambios durante los 11 años que se comercializaron las tres versiones del BB. El 365 GT4 BB, el BB512 y el BB512i. Sus líneas se basaban indudablemente en el prototipo que el carrocero italiano había presentado en 1968, denominado Ferrari P6 Berlinetta Speciale. Si no conociéramos antemano la disposición mecánica de este BB512 pensaríamos que se trata de un vehículo con motor delantero. Y es que fijaros qué largo y voluminoso se ve el capó y el voladizo frontal. Y en cambio, qué corta y compacta se ve la saga. Un frontal en forma de cuña, afilado y agresivo, donde destacan por encima de todo las dos enormes ópticas rectangulares de color naranja, que parecen las principales, pero que sólo están dedicadas a posición e intermitente. Crucecarreteras se esconden un poco más arriba, en forma de faros escamoteables, situados a los lados de la salida de aire de aluminio que se encarga de evacuar el calor del enorme radiador delantero, refrigerado a través de la entrada de aire situada en la parte baja del parachoques y refugiado por una preciosa rejilla metálica que también protege a los antiniebla. La luna delantera es de gran tamaño y su inclinación y forma curva tienen una explicación. Hace la función de alerón central. Pocos coches tienen una vista lateral tan bonita. Una silueta formada por planos rectos y curvas suaves que transmiten sensación de velocidad incluso cuando el coche está parado. Y con los dos capos abiertos dejando sus secretos al aire, pocas cosas se me ocurren tan sensuales. El capó trasero bien merece un vídeo en exclusiva. Coronado por un disimulado alerón del mismo color negro que toda la parte baja de la carrocería da paso a una caída descendiente y recta hasta la zaga y que junto con la luneta trasera en posición vertical se convirtió en una seña de identidad inequívoca de los siguientes modelos de la marca con motor trasero, como el 308, el 288 GTO o el testa rosa, sucesor de este. Las dos tomas de aire destinadas a la admisión, también en acabado negro satinado, parecen flotar sobre las decenas de rejillas necesarias para refrigerar la mecánica. Los pilotos, circulares como marca la tradición, son las mismas ópticas que han compartido otros modelos de la firma. Y debajo de estos, a ambos lados, cuatro preciosas salidas de escape cromadas. A simple vista, los cambios entre el 365 y el 512 parecían muy pocos, pero nada más lejos de la realidad. En el rediseño se corrigieron los principales defectos del primer bebé. Se añadió un spoiler delantero, porque en Ferrari se dieron cuenta de que en el anterior modelo el murro flotaba a altas velocidades, llegándose a levantar hasta dos centímetros y medio al rozar los 300 kilómetros por hora. También se añadieron en los laterales entradas de aire tipo naca para refrigerar los frenos traseros y los colectores de escape. Y el paso de rueda trasero creció para dar cabida a las nuevas llantas cromodora, que mantenían el diseño de cinco brazos con monotuerca central, pero que ahora eran más anchas, en busca de mejorar la estabilidad del tren trasero. Es indescriptible la sensación de mirar por el retrovisor exterior, heredado de los monoplaza de la época, y ver esas eróticas caderas. ¿Cómo no va a ser erótico si ya su nombre hace referencia a una de las musas del cine del siglo pasado? ¿Berlineta Boxer? Para nada. Cuando el equipo de Leonardo Fioravanti tuvo el diseño finalizado, cuando lo vio por primera vez, les pareció tan bello, tan sensual como Brigitte Bardot, el sumum de la belleza femenina de aquella década. Así que decidieron que el coche debía hacer referencia sí o sí a la actriz. Pero los directivos de Ferrari no estaban de acuerdo con que el coche se llamase como una mujer. Así que el equipo de diseño tuvo que ser creativo y se inventó este acrónimo totalmente falso. Porque un berlineta lleva el motor delante, no detrás. Y aquí detrás no llevamos un boxer. Es un enorme V12 denominado tipo F102B, que derivaba directamente del motor del Ferrari 312B de Fórmula 1. Un V12 con una V a 180 grados, ya que cada pareja de pistones compartía muñequilla en el cigüeñal. En este segundo BB aumentaba su cubicaje hasta llegar a los 4.943 centímetros cúbicos, 5 litros y 12 cilindros, como indica su nomenclatura, siendo el primer Ferrari que no se nombraba según la capacidad unitaria de sus cilindros. Cuatro carburadores triples se encargaban de alimentar la mecánica, que ahora tenía una relación de compresión mayor, de 9,5-1, pero que perdía algo de potencia respecto a su antecesor, entregando tan solo 340 caballos. Una pérdida de potencia a priori puede parecer algo malo, pero en este caso no es así, porque esa potencia llegaba antes, a las 6.200 revoluciones por minuto. Y junto con el aumento de par que alcanzaba los 452 newtons metro, la experiencia de conducción se volvía más agradable y fácil. Pero no nos engañemos, que agradable no quiere decir aburrido. No olvidemos que ante todo es un Ferrari con 12 cilindros aquí detrás. Alcanza los 100 kilómetros hora en 5,4 segundos. Y es capaz de superar los 300 kilómetros por hora. Por tan solo un kilómetro. Pero lo supera. Si son cifras que a día de hoy nos sorprenden, imaginaos en el año 1979. Más todavía si consideramos que es un coche pesado. 1.499 kilos para un deportivo de chasis tubular de acero es una cifra elevada, pero su equipamiento era el de una berlina de lujo de la época. Los dos afortunados ocupantes, que se acomodaban en un habitáculo envuelto en su totalidad de cuero, podían disfrutar de aire acondicionado, elevalunas eléctricos, guantera de apertura eléctrica e incluso sendos ceniceros al lado de los mullidos asientos de cuero. Detrás de estos, el espacio para guardar dos maletas de mano, ya que el resto de equipaje debía ser bien administrado debajo del capo delantero, ocupado en su totalidad por la rueda de repuesto. El volante de aluminio de tres brazos y tapizado en cuero, con su reducido tamaño, parecía sacado directamente del monoplaza de Gilles Villeneuve. Detrás, una batería de relojes para tener la mayor información en todo momento. Velocímetro y decómetro predominaban un cuadro que incluía presión de aceite y temperatura del agua, temperatura de aceite y un reloj a la izquierda, y carga del alternador y nivel de combustible a la derecha, justo encima de la radio. Porque pese a ser un Ferrari, se podía escuchar en cassette a tus artistas favoritos. Por cierto, hablando de la radio, ¿veis estas pestañitas naranjas de aquí? ¿Sabéis para qué son? Pues son para guardar vuestras emisoras de radio favoritas. ¿Y cómo funciona? Pues colocáis la pestañita en el dial que os gusta, y con la ruleta vais directamente a la emisora. Tecnología punta de la época. Y hablando de sonido, es una de las características que más me ha sorprendido. Porque cuando uno pone en marcha un Ferrari, y más en frío, se espera un ruido de escape ensordecedor. ¿Os acordáis del testarro esposa? Y en cambio, cuando arrancamos el BB512, ya veis, apenas nada. Y eso me gusta, porque le da esa doble personalidad. Cuando estás parado o vas a baja velocidad, uno no se imagina lo que hay realmente aquí. Incluso recuerdo una vez que Miguel me contó que parado en un semáforo, le preguntaron si se trataba de una réplica, porque no hacía nada de ruido. Pero si le hundimos el pie... ... 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